¿Cómo están? Muy buenas tardes. Exactamente nos encontramos en el centro de San Antonio, justo en las horas previas a lo que va a ser la celebración del Día de los Enamorados. Y este es un regalo muy importante para esta fecha. Son los ramos de flores, particularmente aquí tenemos una importante variedad y colorido de lo que son los claveles. Y acá en este sector, las rosas y otra variedad de flores. Y con nuestra amiga que en este momento está preparando uno de los ramos que se lleva mucho en esta fecha. Son las rosas, los girasoles, los lilium, todas esas clases de flores. Es lo que más llevan. Lo más que llevan es rosa. Perfecto, ahora ha tenido mucha demanda en estas cosas. Sí, sí, bastante. ¿Cuál es el color de rosa más apetecido? Para qué contar, la roja. La roja, sí. ¿Y tiene algún valor sentimental el color de la rosa? No, dice que el rojo es pasión. El rojo es pasión. Sí. El blanco es pureza. Es pureza, sí, así es. Y bueno, ustedes tienen diferentes motivos. Motivos, sí, de bastante. Hay así, de estos tipos y hay de buqués más grandes y de todo. Como estos que tenemos aquí atrás, ¿no? Sí, sí. Ahí está el caballero. Sí. Hay motivos de estos. Y tenemos una gran variedad de colores. Sí, de colores. Y estamos también con don Flavio Moscoso, que es el dueño de este jardín de Francia. Sí. Don Flavio. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, hablábamos con la señora respecto justamente lo que más adquiere la gente para esta fecha. Yo creo que son las rosas. ¿Ya? Hay lillón, girasoles y astromelias. ¿Qué es lo que más en este momento se vende? Aldín Amor. ¿Cuál es el valor de las flores para que los muchachos vengan a comprar justamente acá? No, nosotros tenemos buenos precios, gracias a Dios. Tenemos a 6.000 pesos el de rosa. ¿Este que es de rosa? Claro, 6.000 pesos, sí. 6.000 pesos. Y acá tengo a 3.000 pesos. ¿Ya? ¿Los de por acá? Claro, los de claveles. ¿Ah? Claveles que están un poquito más arriba. Aquí. Estos valen 3.000 pesos. ¿3.000? 3.000. O sea, bien baratito está la cosa aquí. Yo creo que está económico. ¿Y este que está más bonito, una cosa como esta? Este vale 5.000. Este cuesta 5.000. Mira qué cosa más hermosa. Hay tres rosas. ¿Ya? Muéstremelo usted mismo ahí. Aquí, ¿ve? ¿Esto es un girasol? No, es una hiervera. Una hiervera, ya, perfecto. Y tiene tres rositas, bien bonitas. Yo creo que es bien económico. Bien económico para que la gente venga a consumir. Porque tiene la maceta y también tiene el papel este, que también tiene un costo. ¿Ya? Y yo creo que es económico. Y además tiene una base que es para mayor durabilidad. Claro, tiene, no, pero si tiene la base donde tiene agüita abajo, ¿no es cierto? Entonces, conserva el clavel, conserva la rosa, conserva la hiervera y este, este es el caro. Ese es carito. Ese es para darle el toque, ¿no? El toque. Perfecto. ¿Dónde tiene que venir a comprar las flores aquella persona enamorada? Bueno, yo creo que, mira, yo creo que hay tres negocios en San Antonio y... ¿Y el tuyo es una buena alternativa? Sí, yo tengo más de 45 años ya trabajando en floraría, tengo mi clientela, así que no tengo ningún problema. La gente y mi clientela saben dónde vienen a comprar. Perfecto. Entonces, ¿no hay más que decir aquí donde Flavio Moscoso están? Sí, 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 tengo rosa económica y barata. Muy bien, pues Flavio Moscoso conversando con nosotros justamente relacionado con lo que es este motivo de la celebración del Día de los Enamorados. Aquí tenemos los típicos globitos para llegar bien enamorados, con buena onda a la casa y que la mujer se sienta pero súper agradada respecto de qué es la celebración de este Día de los Enamorados, en donde ya podemos observar que mucha gente está adquiriendo las flores y, por supuesto, también preparándose para este momento muy especial. Obviamente que hay otras alternativas, los típicos chocolates y muchas otras opciones para que los maridos, los pololos, los novios puedan también estar presentes en esta celebración del Día de los Enamorados. Nos vamos con la señora que está preparando algunas florcitas en ese lugar, con la patrona, con la jefa. Y eso no tiene nada que ver con la celebración. Muestra que las cosas no vayan a llegar con esto a la casa porque se las tiran por la cabeza, sería bastante criminal. Pero por acá tenemos otra variedad. Mira, yo creo que un ramo de estas, ¿cómo estaríamos? Yo creo que... Señora, ¿le gustaría que le llegara esto mañana? ¿Sí o no? ¿Le gustaría? Sí. De todas maneras. Y más grande también, pues ven, sí, con este ramo de flores, pero uno queda, pero de maravillas, rojitas, muy lindas, que están aquí en la florería Francia. Ya lo sabe, mañana es el Día de los Enamorados. Le deseamos, por supuesto, a todo el mundo muchas felicidades. Y que compartan un momento muy agradable en familia, pero particularmente con la señora, la polola, la esposa. Felicidades para ustedes y desde aquí, del centro de San Antonio, despedimos este contacto.